¡Pi-pi-ti-clin, plin, plin! ¡Pau-pau-pau-pau! ¡Pi-pi-ti-clin, plin! ¡Pau-pau-pau-pau! ¡El pollo del misterio! ¡Azote de los escéticos! ¡El pollo del misterio! Buenas noches y bienvenidos una vez más a una nueva edición del Pollo del Misterio. Hoy con nuestro decorado especial cedido por el Federal Bureau of Investigation de Trapix. Y con este decorado especial vamos a tener también una invitada especial con la que charlaremos de uno de los temas más apasionantes y más solicitados por nuestros youtubers videntes. ¿Cómo lo he dicho? Ah, es igual. Los que nos ven en el YouTube, coño, ya está. Se trata de los alienígenas y de la vida en otros planetas. Y para eso, nuestra invitada especial, que salgan ya. ¿Eh? Venga. Voy. Uy. Hola. Hola, ¿qué tal? Uy, uy, qué ilusión. Es la primera vez que salgo en la tele. Y en un programa misterio. Uy, 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 si lo sé, me maquillo y me peino un poco. Esto, me presento yo, me presenta a usted. Nuestra invitada especial es la, la gente, Patuca Flowers, agente del FBG. que tengo entendido que eres agente de level high security eso que significa eso significa que básicamente me dedico a los casos más extraños a los expedientes trapix, los expedientes T, los expedientes trapix a los fenómenos paramuñequiles y sobre todo, sobre todo los alienígenas a eso es lo que más me dedico porque soy una especialista en alienígenas y nos has traído alguna muestra muchacha porque eso decirlo así está muy bien pero a mí si no me trae algo que yo pueda tocar y pueda ver mierda eh, mierda en conserva venga, vete a buscar lo que hayas traído voy, un momentico eh, un momentico que es un poco aparatoso ahora vengo espéralo, lo pongo así ay, que se ve ay, 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 muy bien lo he metido, vamos a ver usted tírese para allá uy, por favor, pero que hace tírese para allá, que si no, no puede ser uy ay lo he metido aquí en un envase eh, esto que aparentemente, aparentemente sería muy fácil decir que es el Fari pero no lo es, no lo es eh, es un alienígena que capturamos y que suelen, es una especie de alienígenas que suelen adoptar el aspecto del Fari ¿por qué? dirán ustedes ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? para poseernos, para invadirnos, para quitárnoslo todo eh, cuidadín, cuidadín, cuidadín si ven uno de estos sospechosos me apena pa' tocar flowers la gente del FBG ¿eh? jiji, jiji, jiji investigación espacial investigación jiji, jiji, jiji venusiano ¿ah? te dije que no salieras en pantalla vamos a ver yo te he sacado a estabas tú en la NASA ahí preso ¿vale? me he portado bien contigo te he sacado a dar un paseo te he sacado porque he dicho pobrecico, pobrecico te he librado de que te hicieran la autopsia ¿eh? que no estabas ya de la base de Roswell hasta arriba y ahora vas y sales en la tele ¿pero tú qué quieres? que me despidan desgraciado es que tenía que estirar las patas un poco entonces vete a buscarme un café y así las estira mejor anda vete, vete por allá y desaparece de una vez hombre disculpe señorita Flowers pero eso no era una link nooo uy no, no se parece se parece pero nooo por favor ¿dónde va a parar? esto se llama se llama los del FBG yo no he estado aquí yo no he estado ¿vale? hasta luego me llevo el el fari este que que es que no tengo más que uno y los colecciono ¿eh? venga hasta luego yo me he quedado así como paralizada y me he quedado también un momento perpleja ¿eh? perpleja porque ¿qué es esto? yo hago un programa bueno dejémoslo estar creo que lo mejor es que despida el programa antes de que suceda algo peor porque me lo veo venir me lo veo venir que siempre que intento hacer un programa serio pero tú no estabas de vacaciones desgraciado anda que parece que se te ha cortado la corrida pollo los cojones ya va ven para acá a la mierda el pollo hombre ala corta eso buenas noches se acabó los ali y en todo buenas noches con dos morcillas yo ya no sé yo ya no hago más programas y ya no me voy a volver loca a tus programas hombre os voy a aducir a todos esta noche alín ve para acá ve para acá un momento yo bueno un consejo para todas ustedes cuando vean una alín se le coge así se le aprieta bien si sale juguillo no pasa nada y luego se le empotra ahí contra el suelo hasta que desaparezca y si no desaparece se le tira todo el porculo hombre adiós hostia chau chau chau